El divorcio es lo más cercano que la mayoría tendrá una guerra en sus vidas. Y eso es la guerra. ¿Quién controla a quién? Si no los controlas, ellos te controlan. Mi esposo me dejó por su secretaria. Linda. Linda. Habla, Linda. ¿Hola? A Betty solo le importa el dinero y el billete. Soy una mujer divorciada que no tiene derechos. Él impone las reglas. Yo quiero romper cosas. Si nunca has destrozado algo, es liberador. El derecho es un campo de batalla mental y nunca negocias hasta que los tienes sometidos. ¿Y cómo podré ver a mis hijos? Con mi permiso. Todo ser humano tiene un punto de quiebre. Si lo presionas hasta su límite, te atacará. Mamá tiene un arma. ¿Le dices a los niños que estoy loca? Soy una persona normal. Debemos recordar que las acciones tienen consecuencias. Su divorcio podría ser el peor que he visto. A veces un problema necesita que se exponga. Díganme, Betty.